A lo largo del tiempo, las personas se han estado preguntando ¿Qué es mejor? ¿Una Playstation 4 o una PC Gamer? ¿Qué me voy a comprar? ¿Qué me sale mejor? ¿Y qué sale mucho más económico? Entonces vamos a tratar de analizar todas las cositas que mucha gente se las estará preguntando Así que papi gallo, se los va a explicar, chavales Ponderos, a primera vez que nada, ¿cuál es mejor? Definitivamente, aquí tenemos un claro ganador ¿Y por qué será el claro ganador? Una PC Gamer será un claro ganador por el mismo hecho de que a la PC Gamer se le puede cambiar el GPU, el sistema operativo se le puede cambiar absolutamente todo En el caso de la Playstation 4 no se puede cambiar nada Los 3 que les estaré dejando de fondo en PC que son de mi tarjeta de video que es la GTX 750 Si te interesa comprarla o te interesa armar tu computadora Gamer o al menos de 10 mil pesos mexicanos puedes contactarme por Twitter y obviamente yo te voy a responder ahí todas tus preguntas Así que bueno, aquí estamos viendo como se ven los juegos La Playstation 4 ya saben que no tiene opciones gráficas No le puedes cambiar las opciones de video no le puedes cambiar la resolución y ya pero en el caso de la PC podemos forzar todas las opciones al máximo dependiendo de la computadora que tengas Ya les comento, el test que tengo aquí es con la GTX 750i y la verdad es que tengo las opciones gráficas al máximo con la 750 Ti y la verdad es que se ve mucho mejor que la Playstation 4 o sea, lo están viendo simplemente la calidad del agua, la calidad de las texturas y todo se ve mucho mejor Pero bueno, ya vamos a hablar de las texturas ya sabemos que simplemente la PC va a ser mejor en texturas que la Playstation 4 va a tener mejores opciones gráficas que la Playstation 4 La Playstation 4 está en un presupuesto de entre 8000 y 9000 pesos La PC yo la puedo armar, yo soy amigo Gallos Gamer la puedo armar desde 8000 pesos puedo armarte una PC Gamer en 8000 pesos con las mismas características o si no es que más que una Playstation 4 normal por lo tanto, el precio no es tanto variable en la PC lo cual es como muy fijo, suele ser y otra cosilla es que si tu tienes una PC ahí a la mano una PC ni tan vieja, ni tan nueva tu le puedes meter la tarjeta de video y puedes correr cualquier juego esto te lo puedo dejar en claro si tienes poquita RAM si tienes un procesador muy viejo si tienes un procesador malo tienes que comprar otro nuevo lo cual si tienes una computadora en casa una computadora de escritorio solamente compra la tarjeta de video y ya, pues simplemente la compras cuesta entre 2000 hay tarjetas de video desde 1000 pesos hasta 18000 pesos hasta 25000 pesos lo cual es un gasto bastante tremendo pero me puedes conectar en Twitter y yo te puedo conseguir una tarjeta de video bastante buena de acuerdo a tus necesidades la tarjeta que yo estoy usando en este video me costó bien poquito o sea, les digo me costó como 3500 pesos 3000 pesos lo cual está bastante bien y ya les digo chicos aquí es un video bastante cortito no quiero generar hate no quiero generar este tanto de sobra aquí en los comentarios simplemente deja en los comentarios cual es tu consola favorita y que piensas que es cual es mejor así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y ya saben yo soy su amigo Callos Gamers y en conclusión es mejor la PC en cuanto a presupuesto en cuanto a dinero en cuanto a económico no sé como lo quieran decir en cuanto a efectividad la PC en cuanto a software PC o sea, puedes tener Windows 10 si puedes jugar juegos es genial también en cuanto a jugar en jugabilidad le puedes conectar con el control del Play 4 puedes conectarle un control a la PC eso está bastante bien le puedes conectar cualquier control cosa que no se puede hacer en PlayStation 4 así que también bastantes cosas que nos encantan aquí en cuanto a economía les digo que si gana porque o sea suelen ser como mil pesos más barata la PC lo cual yo les recomiendo que se compren una PC así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado ya saben si quieren comprar algo contactenme en mi Twitter que estará aquí abajo en la descripción del video y sin más que 10 videos de su amigo GuysGames que nos vemos en el próximo video hasta la próxima chicos adiós